SER PODCAST SER HISTORIA Cadena SER Con Nacho Ares No, no es eso, Rodrigo. Digo, santidad. Se trata del procedimiento. Vuestra santidad ha sido vicecanciller. Se ve muy bien que las audiencias... Precisamente. Lo sé mejor que tú. Y si el sumo pontífice quiere celebrar audiencia, en sus propios aposentos tendrá un buen motivo. ¿No crees? ¿En cuanto al ceremonial? Soy yo quien decide el ceremonial. Soy yo quien lo decide todo. No nos vamos a pasar los próximos años discutiendo cada cosa, Burkhardt. Ah, y quiero que Julia Farnese tenga acceso a mis aposentos cuando yo lo disponga. Bien. Santidad. Santidad. La prudencia, José. Otros papás han tenido mujeres en sus camas y tú y yo lo hemos visto. Prudencia. Yo soy Alejandro VI. Escuchábamos un fragmento de una serie de televisión de Antena 3 dedicada a la familia Borgia. Una familia que está repleta de leyendas urbanas y aquí queremos hacer hincapié quizás en la propia esencia. He dicho a la familia Borgia, habría que decir la familia Borja, que quizás es la esencia más natural, la esencia más histórica, la esencia más real de todo lo que ello implica. Hace un par de años hicimos un programa especial en plena pandemia dedicado a la familia Borja desde el lugar en donde hoy nos encontramos. Estamos en el Palacio Ducal de Gandía. Un programa gracias a Visit Gandía, a quien damos las gracias por la colaboración para poder hacer realidad este sueño. Y nos hemos trasladado con todo el equipo para, como digo, disfrutar de la historia, pues casi como nunca lo hemos hecho en un marco incomparable. Ahora lo comentaré con nuestro compañero Jesús Callejo. Como siempre, serán más de 60 minutos, casi hora y media, repleta de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, estamos en el Palacio Ducal de Gandía. Gracias a Visit Gandía para hablar de la familia Borja, para hablar de la historia de esta localidad en Valencia, para hablar un poco de la historia, no solamente más local, sino de una familia que tuvo sus ramificaciones y sus extensiones a lo largo de toda la historia de Occidente, en plena Edad Media, en pleno Renacimiento, en el Barroco. Bueno, pues un prestigio quizás muy amplio, que es lo que ha hecho que la familia se haya convertido en un referente, en un referente de la historia. Vamos a hablar de algunos de los lugares más increíbles vinculados a ellos. Vamos a hablar de algunos de los protagonistas, como Alejandro VI, que lo escuchábamos dramatizado en este comienzo del programa. Vamos a hablar de San Francisco de Borja, de infinidad, como digo, de perfiles, aristas, incluso también alguna que otra leyenda vinculada a esta familia, a esta localidad, a esta ciudad valenciana y, por supuesto, a nuestra historia más cercana. Como siempre, soy Nacho Ares, les doy a todos la bienvenida a Ser Historia y muchísimas gracias a todo el público que se ha acercado y ha llenado este salón del Palacio Ducal de Gandía. Muchísimas gracias a todos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, arroba Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria arroba cadenaser.com Jesús Callejó, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. ¿Y qué lugar más impresionante? Un marco incomparable. Ahora entramos con unos amigos que son de Valencia y nunca habían estado aquí, todo hay que decirlo, un pecado capital casi. Y, desde luego, es un palacio realmente sobrecogedor, ¿no? Con toda la historia que hay detrás, es como caminar por las entrañas, no solamente de la familia Borja, sino de la historia de España y la historia de Europa. Sí, siempre se ha dicho, si las piedras hablaran, en este caso, si los azulejos hablaran, si las sargas que tenemos aquí hablaran, todo lo que se podría contar. Porque la familia Borja fue una de las familias más poderosas, no solo de España, sino también de Europa, que es lo mismo que decir que del mundo en aquella época. Y no solo estamos hablando del siglo XVI, sino también todas las reminiscencias que tuvo, todas las aristas, en fin, todo el legado que generó la familia Borja en España, Borgia en Italia. Y, claro, como suele ocurrir con familias poderosas, tiene claroscuros, hay gente muy poderosa y gente también santa, como es del personaje que hablaremos hoy, y que, además, estamos, fíjate, en el epicentro de ese palacio ducal, donde todo lo que estamos viendo, incluso está presidido por un cuadro de Francisco de Borja con el hábito de Santiago, que, precisamente, era una de las órdenes más carismáticas y más prestigiosas que había en aquel momento, pues, efectivamente, estamos aquí protegidos, y, sobre todo, pues, con tu Playmobil, que no podía faltar. Sí, aquí le he traído de Jesuita, mucho más modesto en tamaño, pero más real, quizás, ¿no?, con sus sandalias, su crucecina, y, desde luego, pues, con un poco de barriguita, que ya la iría perdiendo con el paso del tiempo. Bueno, era recordete de jovencito, ¿eh?, estamos hablando de una persona noble, en fin, de una persona que ocupó muchísimos cargos, teniendo en cuenta que fue Marqués de Lombay, que fue el cuarto duque de Gandía, que fue virrey de Cataluña, que fue bisnieto, además, es muy importante resaltarlo, bisnieto del papa Alejandro VI por vía paterna y bisnieto del rey Fernando el Católico por vía materna, es decir, que estamos hablando de alguien importantísimo y, bueno, por supuesto, primado también del emperador Carlos V, que era, en fin, como su consejero y su personaje favorito. Todo eso, claro, es que en la vida de Francisco de Borja hay como dos etapas, la etapa, vamos a decir, opulenta, en fin, la etapa de rico, de noble, en fin, de persona más que gorda, obesa, además, con gota, como era Menester en aquellas épocas, y luego hasta que sufre esa transformación, esa conversión, y es cuando, poco a poco, va entrando en ese camino de santidad hasta convertirse, pues, en un personaje paradigmático. Pero no, evidentemente, no solo porque luego le eleven los altares, sino ya su vida fue todo un ejemplo de humildad, pero también un ejemplo de personaje cosmopolita, de personaje de su época, o sea, no lo olvidemos. Y el hecho de que eligiera, para cuando él se convierte en sacerdoce, que eligiera a los jesuitas, no era baladí, porque los jesuitas era una orden que se había creado, hacía muy poco, por San Ignacio de Loyola, y eso también generó una cierta controversia. Pero bueno, como tú bien decías, Nacho, es cierto que la vida de Francisco de Borja hay mucha parte histórica, mucha parte real, pero es cierto que se han añadido algunas leyendas, algunas falsedades, algunos mitos, pero bueno, yo creo que eso también le da ese carácter legendario. Que enriquece, que enriquece. Yo siempre lo he dicho, no podemos quedarnos solo con la parte histórica, porque también los elementos legendarios aportan, porque solamente tienen detalles legendarios los que realmente merecen tenerlos, para incrementar un poco y hacerlo, ascender casi hacia los altares, como ya luego fue, cuando luego fue santificado. Jesús Callejo, como siempre, tenemos aquí el teclado del cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar? La fecha es el 15 de noviembre de 1551. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, pero cuantísima gente hay aquí. ¿De dónde me has traído? Bueno, parece que es una feria y no lo es exactamente, porque estamos asistiendo a un acto religioso, ni más ni menos que a la primera misa pública, porque es verdad que ya había dado una misa privada, evidentemente ya estamos hablando de que ha tenido los votos de sacerdote jesuita. Y bueno, en este caso estamos en el País Vasco, estamos en concreto en la ermita de Santa Ana, en Vergara, en Ipuzcoa, pero como ves, no estamos en el interior de la ermita. ¿Por qué no estamos en el interior? Porque es que hay 10.000 personas, 10.000 fieles, que nos están rodeando, en fin, nosotros somos unos testigos mudos. Doy fe, de un acontecimiento increíble donde la expectación que se estaba generando era tremenda. Evidentemente en aquella época sabían perfectamente que era Francisco de Borja, sabían la transformación que había tenido. Eso llamaba mucho la atención. ¿Cómo puede ser que alguien que lo tenía absolutamente todo, renunciara a todo? Eso no era habitual, en aquel momento donde la nobleza estaba, en fin, como años luz de lo que era la clase, en fin, más humilde, la clase popular. Bueno, pues evidentemente se genera mucha expectación. Como diría alguien, la plaza estaba abarrotada y en este caso lo que estaba abarrotado eran los alrededores de esta ermita, 10.000 personas. Bueno, tanta gente fue, bueno, por dos razones. Una es por el morbo, ¿no? Bueno, a ver, este hombre, ¿qué misa nos va a dar aquí? ¿Qué nos va a comentar? Ya era una celebrity. Ya era una celebrity, evidentemente. Acuérdate, en fin, el pasado que tenía, una de las personas más poderosas del momento. Pero es que el papa, el papa ya concedía, concedía, y eso claro, era un reclamo, concedía indulgencia plenaria a todo el que asistiera a esta misa. Claro, una indulgencia plenaria. En fin, la realidad era la realidad. Te quitaban casi todos los pecados veniales que tuvieras, no los mortales, encima asistiendo a esta misa. O sea, era un espectáculo, te divertías, posiblemente pensaban que iban a comer y evidentemente también hay comida, en fin, todo el mundo se lleva ahí su fardo con sus pituallas. Pero, sobre todo, porque es el momento clave donde él públicamente manifiesta su fe. manifiesta que es jesuita y evidentemente el pregón y sobre todo en la humilía que él va a dar y que nos tendremos que ir dentro de poco del cronovisor, porque tenemos otros eventos a los que asistir, pero en la humilía va a explicar un poco por qué esa transformación y sabemos perfectamente por qué se produce esa transformación. Aquí es verdad que también hay que precisar que hay una parte de leyenda, pero bueno, los dos o tres hitos importantes y es lo que él va a explicar en ese púlpito, por cierto, el púlpito y el altar se tienen que poner fuera, evidentemente, de la ermita de Santana, no queda otra, pero él va a comentar que los dos hechos cruciales, uno fue el 1 de mayo de 1539, cuando muere la emperatriz Isabel de Portugal, muere con 36 años, en fin, muy joven, muy bella, eso le impresionó no solo a él, sino a muchísima gente, estamos hablando de la esposa de Carlos V, con la famosa frase, que, en fin, ya nos comentará si se dijo o no se dijo, lo de nunca más serviré al señor que se pueda morir, pero bueno, eso no fue el motivo de la conversión, luego fue un poco más adelante, en 1546, cuando muere su esposa portuguesa, Leonor de Castro, que tuvo además ocho hijos con ella, y todo eso es lo que le encaminó al momento en el que estamos viviendo ahora, o sea que es cierto que esto no se produce de la noche a la mañana, sino todo un proceso y evidentemente la conexión que tuvo con Ignacio de Loyola. Hemos invitado a nuestro cronovisor en este viaje a esta misa tan extraordinaria para 10.000 fieles en el norte de la península, en el País Vasco, a Santiago La Parra, él es historiador, experto en la familia Borja, ya estuvo con nosotros en el programa que hicimos hace un par de años dedicado también a la familia, y con él queríamos desbrozar algunos de los detalles más importantes de la vida de San Francisco de Borja. Santiago La Parra, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí otra vez. Es un honor también estar aquí en esta misa, ¿no? A que no se lo esperaba que lo fuéramos a traer aquí. No, 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 y cuidado que es un espectáculo impresionante. Desde luego. Muy agradecido a la magia de la radio. Porque la figura lo merece, ¿no? Francisco de Borja, San Francisco de Borja es uno de esos grandes protagonistas de la historia del siglo XVI. Sin lugar a dudas. Y además, el espectáculo que estamos asistiendo de la misa tiene unos antecedentes que lo hace todavía más entrañable por cuanto que este personaje gandiense era ya muy conocido en el País Vasco en general y en Guipúzcoa en particular. De tal manera que no era la primera vez en su primera misa pública que reunía a multitudes con el valor añadido de que según las crónicas y si no nevero eventro vato Borja predicaba en castellano a una gente que habitaba en los valles de Euskadi y que no entendía en el castellano que hablaba en euskera. Y no obstante congregaba... Un toque milagroso, ¿no? Que hace un toque milagroso se le da eso, ¿no? No, no. Esto es, bueno, el poder de la oratoria de un individuo extraordinariamente inteligente que se enroló en una orden religiosa que hacía del teatro una de sus claves para transmitir su acción pastoral. Bueno, hay gente que se queda enganchada a los canales de televisión japonesa sin entender nada solamente por la estética, ¿no? Francisco de Borja quizás fue pionero en todo ello, ¿no? Jesús Callejo comentaba antes, Santiago, el momento tan importante en su vida que fue no solamente la muerte, vivir la muerte de Isabel de Portugal, la emperatriz, sino también trabajar para ella, ¿no? Sí, pero no por la razón que se ha convertido en la referencia de la simbología burgiana que es la famosa calavera coronada porque la famosa escena en la cripta de la Catedral de Granada con motivo del enterramiento de la, por otra parte, bellísima emperatriz Isabel como demuestra el cuadro de Tiziano. Tiziano, aunque, puestos a decirlo todo, Tiziano nunca la conoció en vida, pero sí que conoció grabados de la emperatriz Isabel de Portugal. No, esa escena donde se atribuye la promesa ante el cadáver en descomposición de la emperatriz de nunca más serviría, señor alguno mortal, es absolutamente inverosímil. No obstante, paradójicamente, es la simbología con la que se identifica, pero es del todo inverosímil por muchas razones. Primera, porque en ese momento Borja no solamente estaba casado, sino que acababa de nacer su octavo y último hijo, Alfonso. En segundo lugar, porque desde, literalmente, desde la cripta de Granada marchó a Cataluña para servir a Carlos I como virrey. Carlos I era un señor muy poderoso, pero era mortal. Y en tercer lugar, porque sabemos dónde, cómo y cuándo se inventó esa leyenda, que es obra de su primer biógrafo, el padre Dionisio Vázquez, quien la imagina, quien la imagina, la promesa, no en la cripta de la Catedral de Granada, sino en la posada de Borja, rezando, por lo tanto, manteniendo una conversación en privado, que su gagiógrafo interpreta o quiere interpretar que en esa oración le prometió a Dios que nunca más serviría, señor alguno mortal. En cualquier caso, la privanza que tenía con la emperatriz Isabel, esa cercanía, sí que está marcando un poco no solamente la propia personalidad de Francisco, sino también su valor político, su valor como asesor, la confianza que depositaban en él. Ya nos está hablando de una persona muy importante en la corte del XVI. Y hasta su propio matrimonio. Él se casó con Leonor de Castro por un empeño muy personal de la emperatriz en contra de la opinión del padre de San Francisco, Juan de Borja Enríquez, el tercer duque de Gandía, que no veía con buenos ojos ese matrimonio porque, entre otras cosas, él prefería una chica de la nobleza valenciana para el matrimonio, pero la emperatriz pensó que una de sus damas de compañía quería casarla con su caballerizo mayor, con el cual tenía una extraordinaria confianza y efectivamente al final se impuso la voluntad de la emperatriz y del emperador que en este punto hacía lo que la emperatriz le dijera en realidad. Borja a quien llegó a la emperatriz por vía del emperador y fue con el emperador con quien tuvo una relación íntima hasta el punto de que Borja fue albacea de Carlos I. Sí, Santiago. Mira, dentro de la biografía de San Francisco hay un episodio no sé si llamarlo oscuro o también polémico que fue esa especie de encontronazo que tuvo con la Inquisición lo cual llama un poco la atención porque era una persona muy carismática muy querida pero también tenía sus enemigos evidentemente sobre todo cuando era jesuita y uno de sus enemigos enemigos íntimos se podría decir que era Antonio de Araot y algunos de sus libros formaron parte del índex de ese índex prohibido ¿qué pasó exactamente? Sí, es un asunto verdaderamente complejo y extraordinario que llevó a Borja al borde de un ataque de nervios y que es muy debatido por los historiadores en el año 1559 el inquisidor Fernando Valdés publica un índice una relación de libros prohibidos en donde se incluía las obras del duque de Gandía hoy día los historiadores discuten mucho sobre motivaciones políticas ese Antonio Araoz que acabáis de nombrar con buen criterio era un jesuita era un jesuita era compañero de Borja pero era un jesuita que le tenía cierta pelusilla a Borja por razones fundadas porque Borja acababa de llegar detrás de él a la compañía y lo adelantó cuando Ignacio de Loyola nombró comisario para España y Portugal que era un cargo que Araoz pensaba para sí Araoz era el jesuita en las antípodas de Borja Araoz era el modelo el paradigma de jesuita cortesano a él le gustaba estar cerca de la corte trabajarse Borja no Borja por más que fue íntimo amigo del emperador siempre fue el emperador quien lo llamó a él no él quien buscó al emperador Borja era un hombre tremendamente consecuente y él estaba al servicio cuando se hace jesuita de la compañía de Jesús no del emperador y de hecho esto le costó algún disgusto inicial con Felipe II que luego se recondujo la versión yo creo que más plausible y menos gloriosa es que fue un error la inclusión de Borja en el índice porque un librero avispado de Alcalá de Henares para vender más libros reunió varios opúsculos de varios autores entre otros Borja y le puso el título de obras del duque de Gandía deshecho el entuerto pues Borja fue absuelto pero pero fue absuelto después de muchos meses y después de un trance tan grave tan peligroso y tan acuciante que Borja optó por desaparecer irse a Portugal en donde estaba su querida amiga Catalina de Austria la reina la reina abuela de Portugal a quien él conoció en Tordesillas al servicio de Juana la Loca siendo los dos niños y desde entonces fraguaron una amistad que se mantuvo incólume pese a los muy diversos y no siempre agradables avatares políticos entre España y Portugal de modo que Borja buscó refugio literalmente en Portugal para huir de la Inquisición española pocas bromas con la Inquisición además la Inquisición yo creo que actuó sobre casi me atrevería a decir exagero pero casi el 100% de los personajes importantes del siglo XVI y XVII o sea no hay personaje contra Santa Teresa de Jesús por ejemplo que casi la convierte en una alumbrada en una herética bueno Santa Teresa de Jesús era de origen judío o sea que había motivos en el caso de Borja el mismo año que aparece Borja en el índice aparece procesado ni más ni menos que el primado de España Bartolomé Carranza arzobispo de Toledo fray Luis de Granada también aparece en ese mismo índice o sea que poca broma y otro aspecto que a mí me llamó mucho la atención que fue esa peste que hubo en Roma en el año 1566 y donde Francisco de Borja parece que tuvo un papel protagonista primero reuniendo limosnas precisamente para eso para evitar que se propagara un poco pues para conseguir un dinero y crear pues las medidas higiénicas que se creaban en aquella época y sobre todo enviando a jesuitas por parejas a cuidar de los enfermos esa es una de las partes en las que posiblemente él adquiera todavía más carisma del que él ya tenía bueno Borja era un personaje muy conocido pese a que no había redes sociales ni televisión él cuando llegó a Roma en 1550 cuando salió de Gandía fue recibido por el papa que lo acababan de elegir Julio III y todo su empeño era que fuera a vivir al Vaticano cosa a la que él se negó sí la peste de 1566 le pilla a Borja recién elegido prepósito general general de la compañía de Jesús y bueno de acuerdo con sus ideas digamos que estuvo a la altura de las circunstancias cosa que no se puede decir de todos los estamentos sociales en caso de peste comenzando por la nobleza y siguiendo por los médicos hay una famosa anécdota de Jaume Roch que era médico y en ocasión de una peste lo que hizo fue huir de Valencia pero eso fue antes además en el caso de Francisco de Borja San Francisco de Borja tenemos que añadir otros elementos singulares a su biografía como que fue músico y han quedado algunos algunos legados de su trabajo lo que ya nos está hablando también de una persona culta una persona ilustrada una persona con una serie de inquietudes que quizás no se veía en otros santos o en otros personajes nobles o letrados de la época sí sin lugar a dudas él de hecho confiesa a su geógrafo y confesor Dionisio Vázquez que las dos cosas que más le costó dejar abandonar cuando se hizo jesuita fueron la caza era un experto en cetrería y la música en esto de la música se ha exagerado un poco se ha cargado las tintas porque aquí en Gandía hemos tenido la enorme suerte de recuperar una pieza única de la cultura europea no tengo conciencia de exagerar en absoluto una pieza única de la cultura europea que es la Visitatio Sepulcri atribuida por sus agiógrafos a Borja pero hoy en día los expertos musicólogos desechan esa hipótesis porque la Visitatio Sepulcri es una pieza de una calidad musicológica tan sumamente elevada que solamente es posible que la compusiera un primer maestro de la época y no Borja Borja era un gran aficionado a la música como su hijo Juan por ejemplo Juan de Borja que fue embajador en Lisboa y en Praga era también muy aficionado a la música heredó esta afición de su padre pero no hasta el punto de poder componer las misas que se le atribuyen ni mucho menos la Visitatio Sepulcri que les recomiendo que la visiten el Sábado Santo en Gandía porque insisto es una pieza única de la cultura europea Visit Gandía es lo que tenemos que recordar claro que sí Santiago me gustaría saber tu opinión sobre un famoso cuadro en este caso de Goya que bueno hizo dos cuadros por encargo del noveno duque de Osuna estamos al lado de 1788 uno de los cuadros es la despedida de San Francisco de Borja pero el que me interesa que un poco me comentes y me describas es Francisco de Borja y el moribundo impenitente donde se le ve y una labor de sorcista ¿qué tiene de real ese cuadro? ese es un cuadro tremendamente problemático tremendamente problemático porque bueno el mensaje para situarnos es el siguiente narra una escena de un moribundo un noble moribundo pecador debía ser pecador de la pradera no de ideas de ideas no de hechos al cual le dicen a Borja bueno padre Borja atienda usted a este hombre a ver si a última hora antes de poder morirse de poder expirar lo consigue usted convencer Borja va a su habitación intenta convencerlos no lo consigue sale se lleva un crucifijo el crucifijo en un momento dado habla con el moribundo no lo consigue y el Cristo del crucifijo despega un brazo de la cruz se saca sangre del costado se la arroja al moribundo y permite que muera acabo de narrar un fracaso de Cristo nos has puesto los pelos de punta totalmente y has descrito los demonios que hay alrededor del lecho mortuorio perdona quien puso los pelos de punta fue Goya el encargo fue de doña María José Fatelli de Girón rival de la duquesa de Alba hasta en la paleta de Goya que es quien encarga la capilla de Valencia y siempre me ha sorprendido la inclusión de ese cuadro y no he encontrado entre los expertos de historia del arte una explicación convincente la explicación maledicente malévola es que sea una explicación mía que no tiene ninguna trascendencia ni ningún valor es que sea una pequeña venganza de un afrancesado y un ilustrado como Goya para quien el sueño de la razón produce monstruos en cualquier caso Santiago La Parra estarás de acuerdo con nosotros con la idea que manifestaba yo antes hay una una leyenda que dice que él era atentado por el demonio en una habitación que está muy cerquita de donde nos encontramos ahora en este palacio ducal de Gandía que le lanzaba piedrecitas cuando le estaba rezando todo este tipo de elementos casi endográficos casi mejor dicho endológicos casi antropológicos son afines a las biografías de las grandes personas yo no conozco una biografía de un personaje importante que no tenga este tipo de leyendas que en definitiva lo que hacen es enriquecer desde el punto de vista humano la trastienda de su vida es cierto que son circunstancias y acontecimientos totalmente irreales y en ocasiones pues muy muy ridículos pero son comunes en las biografías de todos estos personajes importantes lo que demuestra insisto el valor de los mismos sí sí pero no por desgracia por desgracia mucho me temo que la anécdota no es por desgracia porque yo creí que era de verdad si no nevero eventrovato debería ser verdad imagínate la escena del demonio tirándole chinitas por un agujerito de la ventana de alabastro a Borja eso forma parte efectivamente de la carga morbosa que se adornaban las agiografías en donde una agiografía de un santo sin sangre no podía tener el efecto moralizador y atractivo que debería tener y la misma habitación en donde se supone que el demonio le tiraba chinitas a Borja para distraerlo de la oración la leyenda popular pretende que tiene la forma de un ataúd para añadir morbo y que en las paredes de este oratorio por cierto decoradas con pinturas de Felipe de San Leocadio hijo de Paolo de San Leocadio las grisallas exactamente que eso sí que tiene interés esas grisallas la tradición las ha ocultado con las supuestas gotas de sangre de las penitencias de Borja todas las leyendas tienen su parte de verdad todo esto del demonio por desgracia en el cierto porque además el demonio no existe pero el demonio son los otros yo no estaría tan seguro como experto en historia te lo garantizo lo que sí que es cierto lo que sí que es cierto es que en efecto Borja practicaba una religiosidad muy rigurosa que se aplicaba a sí mismo él desde que estuvo como virrey en Barcelona cambió su modo de vida a 180 grados dejó de comer casi literalmente dejó de comer con lo cual enflaqueció muchísimo y se pasaba las noches rezando y aplicándose disciplinas con lo cual tenía desmayos que desconcertaban a los médicos que no sabían lo que pasaba hasta que descubrieron que ese hombre no comía y no dormía pues lo menos que le podía pasar era que se desmayara se le cayeron los dientes también y tenía flatulencia como consecuencia del desastre de Vieta que seguía no sigamos por ahí esta es la otra historia la parte escatológica eso es más cierto que lo del demonio a ver si no eran no eran guijarritos de piedra sino otros toc 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 no vamos a seguir por ahí no vamos a seguir por ahí pero bueno en cualquier caso ya para ir acabando Santiago es una figura yo creo que hay que llamar más la atención sobre ella porque luego fue con el paso del tiempo como sucede en muchas ocasiones pasó tiempo hasta que fue canonizado y aquí en la comunidad valenciana la comunidad valenciana es un personaje muy reconocido en la orden jesuita también lo es y desde luego el palacio ducal de Gandía le debe mucho a esta figura a Francisco de Borja y sobre todo a su legado que es lo que nos ha quedado ya que no tenemos prácticamente ese legado desde el punto de vista milagroso desde el punto de vista más tangible de la música de esas partituras que es lo que nos ha legado desde el punto de vista histórico de Francisco ya para ir acabando a los gandiense nos ha quedado aparte de esta sala donde estamos el hecho de haber hecho universal el topónimo de Gandía esto es obra de Francisco de Borja que era conocido Gandía como duque el ducado de Gandía no solo con él ya con sus antecesores pero sobre todo con él cuando muere el segundo duque de Gandía que muere asesinado Juan perdón cuando muere la madre del segundo duque de Gandía Banoz Zacatanei a finales del siglo XV el pregonero romano que anunció la muerte de Banoz Zacatanei anunciaba que había muerto la madre del duca de Gandía y son los Borja en general y Francisco de Borja en particular quien hace universal el topónimo de Gandía en la historia de la Europa occidental es uno de los impulsores decisivos del concilio de Trento y el soporte de la compañía de Jesús como dice Riva de Neira que es uno de sus agiógrafos más reconocidos la compañía la plantó Loyola y la sembró Borja la compañía de Jesús es un referente fundamental no sólo de la historia religiosa sino política y cultural de Europa si además no sólo de Europa es patrono de muchas cosas de la cetrería es patrono también de la nobleza pero se sabe que en distintas ciudades de Hispanoamérica estoy hablando de Colombia de Perú incluso de Brasil es patrono también de muchas de estas ciudades está considerado incluso se le invocan terremotos efectivamente fue considerado patrono de los terremotos primero en Colombia y luego en Nápoles y finalmente en España si durante mucho tiempo se le consideró patrono de los terremotos una figura desde luego que merecía la pena que le dedicáramos un cronovisor aquí en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el Palacio Ducal de Gandía San Francisco de Borja recordemos se nació en 1510 y falleció en el año 1572 una vida a caballo entre la religiosidad y también la vida política en esa primera parte al lado de los grandes como Carlos I su esposa Isabel de Portugal y otros grandes personajes de la política de la historia de España y de la historia internacional Santiago Alaparra historiador y experto en la familia Borja muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a vosotros por haber tenido el acierto de acercaros a Gandía la cuna de los Borja y Jesús Callejo como siempre un verdadero placer compartir contigo estos minutos de historia de radio y te esperamos aquí dentro de poco muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia por supuesto gracias Nacho y si te parece como corolario de lo que acabas comentar de Francisco de Borja te cito una frase del padre Brody que creo que resume muy bien la personalidad dijo que fue uno de los hombres más buenos más amables y más nobles que haya pisado nuestro mundo con eso me quedo gracias Nacho y nos vemos la próxima semana soy Teseo único hijo de Egeo rey de Atenas y jamás me inclinaré ante un traidor inclínate si no quieres déjame a mí cómo te atreves a hablarme así tu autoridad no me dice nada Minos he venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER No hemos podido salvar al pueblo pero hemos capturado a los cabecillas ¿Quién eres tú? Rodrigo Díaz de Vivar ¿Vivar? está muy lejos tu tierra pero ¿cómo no viste esa armadura? es que hoy debían celebrarse mis responsables ¿y cómo has venido a parar a este pueblo hijo? quería cortar camino para llegar junto a la que me espera estamos dispuestos señor ¿debemos ahorcarlos ya? no falle vendrán a Vivar con nosotros continuamos en SERHISTORIA en este programa especial que estamos haciendo desde el Palacio Ducal de Gandía hablando de la historia de esta ciudad hemos empezado hablando de San Francisco de Borja y queremos hacerlo hablando también de otros grandes personajes de la historia de España que han pasado por este por este emplazamiento escuchábamos ahora un fragmento de la película El Cid del año 1961 porque El Cid también estuvo en donde nos encontramos muy cerquita de aquí en ese castillo de Bairén en una bueno pues una de las batallas que hizo pues casi en los últimos años de vida pero que marcó de una forma intensa su paso por por Valencia y en definitiva la historia de alguna manera de este de este lugar Joan Negre bienvenido a Ser Historia Hola muchas gracias Joan Negre es arqueólogo municipal y experto en la época islámica y yo creo que la persona que mejor nos puede ayudar a conocer la figura de estos protagonistas de la reconquista y sobre todo focalizado en ese castillo de Bairén en donde tuvo lugar esta batalla la fortaleza como tal tiene su origen en época romana si no me equivoco ahora me dice sí no tienes ni idea a medias la fortaleza tiene unos precedentes muy antiguos desde la edad del bronce prácticamente también tiene una fortaleza romana y tardorromana que hoy en día aún se encuentra en el substrato del yacimiento arqueológico pero debemos el monumento que hoy en día conocemos como la fortaleza de Bairén a época islámica es una fortaleza del siglo XI construida en época de las taifas y por lo tanto ese momento es curioso que una fortaleza islámica el mayor monumento de la cultura andalusí en nuestro territorio muchas veces sea recordada por el paso del Cid un paso totalmente anecdótico en su historia y fugaz fue en el año 1097 lo tengo aquí anotado el Cid muere en el año 1099 dos años antes de fallecer así que ya era más o menos esta yudito pero bueno quizás el marco de esa batalla al pie de Castillo de Bairén marca un poco también la importancia del lugar un lugar estratégico que imaginar efectivamente la fortaleza de Bairén se encuentra en un cuello de botella junto al marjal de Gandía que era mucho más amplio de lo que lo conocemos hoy en día y ello provocaba que para cualquier ejército poder pasar por esta vía de comunicación que unía la ciudad de Valencia y la ciudad de Edenia debía pasar por los pies de la fortaleza de Bairén Bairén era el punto clave para evitar que alguien pudiese atravesar ese paso y claro ese fue su gran papel en esta pequeña escaramuza que el Cid tuvo a sus pies porque conocemos la batalla a través de documentación yo no sé si desde el punto de vista arqueológico ha quedado algo no arqueológicamente de esa batalla no queda ningún rastro como si queda por ejemplo de la guerra de los dos pedros que siglos después si que dejó unos niveles de incendio muy importantes en la fortaleza pero de esa historia de esa pequeña escaramuza tenemos documentación muy importante como por ejemplo la historia Roderici que es un documento una crónica de las gestas de Rodrigo el Campeador escrita pocas décadas después de que esta sucedieran que nos cuenta justamente que se encontraban Pedro I de Aragón y Rodrigo Díaz de Vivar regresando de la Peña Cadiella del Benicadei valenciano regresando por el camino de la costa hacia Valencia regresando a sus dominios en Valencia y las tropas almorávides le salieron estaban acampadas en el Mons Magnus dice la fuente pero habitualmente se le ha identificado ese Mons Magnus como el Mondúber en realidad probablemente se refería más bien a la Valle Digna que hay una montaña que se llamaba en árabe Jebalcobra que es la montaña grande y por lo tanto hace referencia probablemente que las tropas almorávides estaban en la Valle d'Alfándec que era el nombre andalusí de la Valle Digna y desde la Valle d'Alfándec salieron a intentar frenar el paso de Rodrigo Díde Vivar y Pedro I de Aragón en su regreso hacia Valencia estamos en una época a finales del siglo XI ¿cuál es la historia? tranquilo yo hablo no te preocupes tú tranquilo iba a decir que estamos a finales del siglo XI es la época de la reconquista y desde luego Valencia y toda esta comarca era un lugar estratégico un lugar clave lo que luego fue poco a poco desarrollándose en otros lugares de la península sí el final de la época de las taifas ese momento a la vez álgido en el plano cultural en el plano social pero al mismo tiempo un momento crítico en lo económico porque los reyes de taifa impusieron una serie de impuestos cada vez más gravosos sobre las poblaciones hecho que llevó a la pobreza extrema del medio rural sobre todo y su migración masiva hacia las ciudades para dedicarse a los más diversos trabajos ese momento de un poco de decadencia se ve también englobado dentro de la dinámica de la pérdida de Toledo de diversas ciudades del avance imparable de los cristianos que habían diseñado una maquinaria bélica para esa conquista feudal de Al-Ándalus una maquinaria bélica perfectamente engrasada que se basaba en la creación de prácticamente una orden un estatus jerarquizado militar que se dedicaban profesionalmente a la guerra y compuesta principalmente de hijos segundones y terceros que veían como en su lugar de nacimiento no tenían las posibilidades de heredar ya que su hermano mayor siempre estaba por delante y veían en la posibilidad de conquistar nuevos territorios al Ándalus al Islam esa posibilidad de asentarse y crear una nueva colonia para desarrollar sus propios estados sus propios dominios ¿Qué huellas han quedado de la parte islámica en este castillo y en la zona? Prácticamente el conjunto del castillo completo es de época islámica lo que vemos hoy en día cuando visitamos este castillo es su forma final en el siglo XII en época almohade con sus tres recintos el recinto del Alcazaba el recinto superior en el cual se asentaba el alcaide de la fortaleza sus principales oficiales el recinto secundario del Albacara en el cual habitualmente se encontraban los almacenes y las zonas donde poder guarecerse la población y finalmente ya en el último momento en el siglo XIII justo antes del impulso de Jaime I desde la corona de Aragón hacia la conquista de Valencia justo es el nacimiento de ese último recinto el recinto del poblado que se encuentra en la falda oriental de la montaña de cara al marjal y que se se perimetra con una muralla en los momentos finales justo antes de la llegada de las tropas feudales para poder proteger a la población de las alquerías y de las aldeas que se encontraban desguarnecidas en medio de la huerta tú eres arqueólogo habéis llevado a cabo antes lo comentabas un poco para conocer algunos momentos de destrucción de la zona del castillo que es lo que habéis encontrado en las excavaciones que hayáis realizado en el castillo en las excavaciones sobre todo lo que hemos podido documentar es que la fortaleza es como un organismo vivo es muy difícil que la gente entienda la fortaleza en un proceso largo histórico muchas veces ven el castillo con las murallas que quedan y se lo imaginan de la nada a esa imagen que tenemos pero una fortaleza en realidad es como un organismo vivo que poco a poco va creciendo poco a poco va adjuntando a ese núcleo inicial nuevos elementos nuevos recintos y justamente lo que hemos encontrado por ejemplo es una larga vida una larga vida en la cual por ejemplo en la Alcazaba empieza siendo un lugar de residencia un lugar de residencia además con un carácter marcadamente señorial un carácter de cierto lujo con incluso letrinas unas letrinas muy bien preparadas muy bien ejecutadas para que nada sucio se quede dentro de la fortaleza y finalmente en el siglo XIII ese lugar de lujo termina convirtiéndose en una zona de almacenaje una batería de almacenes en los cuales poder esconder y guardar el grano y todo aquello necesario para poder sobrevivir a los asedios que estaban por venir porque en el siglo XIII recordemos que los ataques feudales desde la frontera eran habituales todos los veranos cada verano la tradición desde los territorios al norte era hacer una pequeña cabalgada y arrasar con todo lo que encontraban llevarse todos los cautivos que podían para venderlos en el mercado de esclavos y llevarse todas aquellas producciones y las que no pudiesen llevarse quemarlas para que no pudiesen alimentar a la población indígena y en la actualidad el castillo puede ser visitado si en la actualidad el castillo ha contado con una importante inversión en los últimos años por parte del ayuntamiento de Gandía para recuperarlo consolidarlo ponerlo en valor dentro de un proyecto mucho más amplio a medio y largo plazo para hacer de este elemento uno de los motores que atraigan ese turismo cultural que complemente a nuestra espléndida playa a nuestro espléndido turismo estival y ahora mismo se puede visitar todos los fines de semana con visitas guiadas pero es que además cualquier día de la semana la gente puede subir justo ahora mismo no porque estamos haciendo unas pequeñas obras de mejora del acceso durante el próximo mes y medio pero a partir del mes de enero volverá a estar abierto de forma normal y la gente puede visitarlo en cualquier momento del día y realizar estas visitas guiadas los fines de semana por personal preparado para ello uno de los elementos que caracteriza también la espectacularidad de este tipo de castillos o de fortalezas es el aspecto exterior que tienen por la propia naturaleza y el paso del tiempo el castillo de Bairén se ha visto en momentos en donde pues ha ido perdiendo partes del propio edificio algunas de ellas han sido reconstruidas y imagino que un poco también en ese sentido estará el trabajo de las autoridades y de vosotros como arqueólogos para intentar recomponerlo de la forma más fiable posible en el sentido de que el espectador pueda disfrutar del aspecto no reconstruirlo del todo pero del aspecto original que pudiera tener en un principio Sí, exactamente hoy en día toda actuación arqueológica y arquitectónica en el patrimonio histórico se rige por la Carta de Venecia que es un conjunto de indicaciones y de consejos para el correcto mantenimiento y la correcta conservación del patrimonio histórico entre los cuales se indica que no deben reconstruirse los volúmenes de los monumentos en los que estamos interviniendo por lo tanto lo que hemos hecho en el castillo de Bairén como bien indica esta carta es consolidar aquellas estructuras que ya habían unas estructuras que en muchos casos estaban completamente enterradas hemos llegado a sacar hasta cuatro metros de altura de derrumbes y de tierra para poder ver de nuevo el castillo mucha gente nos decía ¿qué habéis hecho? ¿habéis levantado un castillo nuevo? y le decíamos no, no simplemente hemos quitado la tierra que lo tapaba el castillo estaba ahí siempre había estado ahí es un castillo que afortunadamente se conserva muy muy bien y que va a darnos muchas más sorpresas y muchas más alegrías durante los próximos años porque cada vez que metemos el pico y la pala nos aparecen nuevas sorpresas muy interesantes sobre su historia entre ese material arqueológico que habéis podido recuperar siempre en este tipo de edificios lo primero que aparece además de época islámica pues cerámica loza este tipo de materiales que se utilizan en la vida diaria y que en un momento dado pues son abandonados porque estaban rotos o incluso han aparecido en ocasiones vajillas en muy buen estado ¿qué es lo que habéis encontrado? pues aquí justamente hemos encontrado como siempre en los yacimientos arqueológicos de este momento abundante cerámica cerámica decorada de diversos tipos tenemos algunos elementos de la cerámica conocida como de cobre y manganeso que es una cerámica muy bonita decorada en verde y en negro que hemos podido recuperar pero también hemos podido recuperar ciertas piezas podríamos decir de un poco más de lujo como por ejemplo algunas placas decoradas en mercurio y oro es decir oro a la amalgama de mercurio que es una técnica con la cual se chapan elementos realizados habitualmente en latón o en cobre se chapan con oro mediante una mezcla de mercurio y oro para poderlo plastificar por ejemplo el logotipo que hemos creado para el parque arqueológico proviene de una pequeña chapa de cinturón con un león decorado una obra de arte en cuanto a la orfebrería andalusí que muy pronto además podrá ser observado y visitado en el Museo Arqueológico de Gandía que justo estas navidades abrirá una nueva exposición permanente sobre el mundo islámico en nuestra comarca y especialmente sobre Bairén se llamará Bairén el legado andalusí imagino que este castillo para los más mayores será también un referente se ha empezado a recuperar no lo sé pero imagino en las últimas décadas y los más mayores lo recordarán como un lugar de juego a donde iban todos por allí yo no sé incluso tú cuando eras pequeño si ibas por allí un poco a jueguetear todo ello también implica un poco ese papel social del monumento a la hora de imbricarlo lo que es la propia naturaleza y la propia identidad de Gandía sí, sí exactamente para todos el castillo de Bairén es un elemento de referencia porque además nos ofrece unas vistas de la ciudad y de toda nuestra comarca prácticamente que a todos nos han marcado era uno de los lugares tradicionales para ir a comerse la mona en Pascua era uno de los lugares tradicionales para hacer esas pequeñas excursiones porque es un acceso muy sencillo no es un acceso excesivamente complicado tiene un buen camino un buen sendero de acceso hasta la cima de la montaña y era uno de esos lugares a los cuales la mayoría de la gente acudía de forma habitual en esas pequeñas excursiones de fin de semana con la familia y ahora hemos intentado recuperarlo para que siga siendo ese mismo elemento hemos limpiado una masa forestal que era ya excesiva y que obligaba muchas veces a realizar tramos un poco peligrosos o accesos un poco peligrosos de la gente para poder llegar hasta la parte alta hemos limpiado esa masa forestal para dejar únicamente aquella necesaria para que la montaña continúe con su ecosistema pero que al mismo tiempo se permita ver el monumento en toda su grandeza y que la gente pueda acudir de nuevo al castillo de Bairén como ese punto de reunión familiar ese punto que nos conecta a todos un poco con el territorio porque debemos recordar que Bairén fue la primera capital de la comarca de lo que hoy llamamos la comarca de la Safor su primera capital documentada fue la fortaleza islámica de Bairén ahora cuando te escuchaba Joan Negre hablando de ese acceso tan sencillo para subir a la fortaleza me venía la pregunta al castillo se ha puesto en duda si era un castillo si era una fortaleza yo no sé qué diferencia hay entre uno y otro yo no sé si era un lugar de vigilancia un lugar de habitación de vivienda mucha gente me hace esa pregunta porque si te fijas yo habitualmente evito llamarlo castillo de Bairén un castillo es una estructura de clara raíz cristiana feudal que tiene unas funciones muy determinadas en el control de la población y en el control del territorio en época cristiana el nombre la denominación de Bairén en su forma original es un jizen un jizen es una traducción literal sería fortaleza es un un elemento que en el primer momento estuvo diseñado para albergar una pequeña guarnición militar pero en época taifa se desarrolló hasta el punto de ser la residencia del gobernador de esa fortaleza y ese territorio el territorio de Bairén por lo tanto pasó de ser una simple un simple cercado militar punto de vigilancia con una torre que podía hacer señales para avisar del peligro a la residencia de una autoridad una residencia que obligó a hacer crecer esa fortaleza para poder incluir el resto de servicios y de funciones y de la guarnición militar meterlos en otra parte que no fuese en la alcazaba de la fortaleza y finalmente se añade también un poblado y vuelve a crecer una fortaleza es como hemos dicho antes un organismo vivo que se adapta a las necesidades que en cada momento tiene un territorio necesidades políticas defensivas militares bueno lo llamaremos fortaleza de Bairén aunque vende más decir castillo de Bairén desde luego lo podéis poner castillo de Bairén y luego en la primera línea realmente es una fortaleza ya lo explicáis y tal pero yo creo que la gente se queda más con la copla valga la expresión castiza del castillo Joan Negre muchísimas gracias ha sido un placer compartir contigo estos minutos de radio aprendiendo un montón de cosas de la historia de Gandía de este castillo de esta fortaleza de Bairén y como decimos siempre a nuestros invitados muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a vosotros y os esperamos en Gandía para vuestra visita muchas gracias las llamas devorando la ciudad y delante Eneas con su anciano padre Anquises cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano es su primera visión de Troya querido colega hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER lo primero que hay que decir de ambos es que son aliados son políticamente aliados colaboraron y aunque quizá como suele ocurrir por otra parte Fernando el Católico no o consideró que no lo apoyaba suficientemente siempre ha habido una ansiedad de la monarquía española respecto a los papas amigos pidiéndoles quizá más de lo que los propios papas podían generar esa es una constante también se da en el caso de Alejandro VI pero indiscutiblemente en mayor o menos grado la alianza existió la colaboración existió es la voz es la voz es la voz de Ricardo García Cárcel catedrático de historia moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona él ha estado en varias ocasiones aquí en nuestro programa en SER Historia y hemos sacado este fragmento de voz de su testimonio de un documental sobre Alejandro VI y Fernando el Católico para hablar un poco en este programa de SER Historia Especial que estamos haciendo desde el Palacio Ducal de Gandía hemos comenzado hablando de San Francisco de Borja y el programa al inicio ese corte de la serie de televisión de Antena 3 hacía referencia a la figura de Alejandro VI uno de los papas quizás más carismáticos de finales del siglo XV y unos poquitos años de comienzos del XVI que han marcado un poco también una seña de identidad de lo que luego a la postre sería esa leyenda negra tan turbia tan oscura que ha cubierto en gran parte la familia Borja o habré que decir en este caso de los Borja Vicente Lloret bienvenido a SER Historia muchísimas gracias un placer Vicente Lloret es guía y estudioso de los Borja cuando a ti te hablan de Alejandro VI ¿qué te viene? ¿la idea de ese personaje oscuro rodeado de esa leyenda negra o el personaje real que había detrás? a mí personalmente cuando me hablan de Alejandro VI lo primero que me viene es Renacimiento y Edad Moderna ya que el papado de Alejandro VI marcará ese inicio a mí personalmente luego si hablamos de Alejandro VI en general probablemente la visión pública será muy diferente pero desde un punto de vista político social cultural para mí Alejandro VI es la puerta del Renacimiento una de las épocas más gloriosas de la historiografía del arte y de la cultura sí lo escuchábamos lo escuchábamos al comienzo del programa en ese corte cuando se dejaba caer su santidad tenía relaciones con mujeres y claro viéndolo con la perspectiva del tiempo era algo que hacían absolutamente todos los papas pero que no sé se ha focalizado quizás un poco en la familia Borja en los Borgia creando un poco esa leyenda negra tan injusta en definitiva es que claro el hecho de tener hijos los papas era una cosa muy corriente en aquella Roma a las puertas del Renacimiento el mismo Inocencio VIII que fue el papa anterior Alejandro VI tuvo hijos el mismo papa Alejandro tuvo nueve hijos que sepamos o que tengamos constancia a día de hoy y la verdad es que muchos papas sucesivos entre ellos los Medici que también tuvieron una larga lista de linaje a sus espaldas tuvieron hijos la verdad es que era una cosa bastante corriente era una cosa bastante normal aunque no eran hijos legítimos eran sobrinos de cara a la sociedad de ahí viene ese término italiano de nepoto del cual vendrá el nepotismo esos hijos que iban en torno a su padre que en este caso eran los papas y que solían acceder a lugares de privilegio sin haber tenido mérito alguno pero esto era muy normal en realidad lo de no tener hijos los papas viene del año 1022 del sínodo de Pavia y luego no tenían hijos legítimos tendrían hijos reconocidos por la sociedad y luego ya cambiarían el concilio de Trento hasta día de hoy que sepamos no tienen hijos a no ser que sean escondidos corramos un tupido velo por ahí esa leyenda negra quizás viene dada también un poco por el hecho de que Alejandro VI Rodrigo Lanzol y de Borja era español y no caía muy bien en el Vaticano que hubiera un papa de origen español es que ahí está la base en realidad de todo esto porque cuando uno estudia un poco la historia del Vaticano y de todos los papas que han tenido siempre no se recrimina eso es que el papa tenía hijos y ahora lo acabamos de hablar no era el único papa que tenía hijos y le invito al oyente que si le interesa la historia del Vaticano hay una etapa muy concreta en la historia del Vaticano que se llama la pornocracia que se caracterizó básicamente por la cantidad de hijos que tenían los papas y no es la época del papa Alejandro VI sino que es una época muy anterior pero ¿cuál era la gran pena que estaba cumpliendo Alejandro VI y Calixto III? básicamente su archienemigo que toda su vida fue el cardenal Juliano de la Róvere el futuro Julio II el gran Julio II se lo decía Alejandro VI es un marrano circunciso y catalano lo estaba acusando de extranjero y lo estaba acusando de ser judeo converso es decir en ese momento Juliano de Róvere le estaba diciendo los peores males que se les podía decir a una persona ¿y por qué? porque era extranjero ¿y de dónde venía Alejandro VI? venía de la corona de Aragón una corona pujante una corona que estaba prácticamente ganando el monopolio de todo el Mediterráneo y que para Mayor Inri se había unido dinásticamente a través de un matrimonio con la corona de Castilla de repente no uno sino dos papas en menos de 50 años se hacen con el poder de la sede vaticana que prácticamente estaba en manos de familias italianas era muy corriente ver un Medici ver un Esforza un Colomini un Orsini pero no era normal ver un Borja llegado desde Aragón y no solo eso llega Alejandro VI con una clara intención unificadora de Italia y con la clara intención también de establecer una posible monarquía dentro del papado utilizando a sus nepotos que eran sus hijos Alejandro VI fue una persona hábil inteligente astuta era una persona a la que se le tenía que temer si a eso le añadimos que no era una persona querida en su retorno sino que era hostil por venir de fuera el caldo de cultivo estaba servido y aparte esto es algo que no nos viene de lejos porque desgraciadamente todavía vivimos en una sociedad profundamente racista y en una sociedad profundamente misógina entonces cuando algo de fuera viene y está en peligro aquello por lo que yo he luchado es cuando viene el odio y el rencor y quien paga desgraciadamente gran parte del odio y el rencor en el caso de la familia Borja no únicamente Alejandro sino su hija Lucrecia a Lucrecia dedicamos el cronovisor en ese programa especial de ser historia que hicimos aquí de forma virtual durante la pandemia hace un par de años en el palacio ducal de Gandía Vicente Lloret continuando hablando un poco de la figura de Alejandro VI ¿cómo calificarías su papado de un poquito más de una década en una época en donde se estaba pasando prácticamente de la Edad Media a la Edad Moderna y que abre quizás las puertas al renacimiento como decías tú al principio yo creo que incluso es simbólico incluso podría decir poético que el año en el que es nombrado papa Alejandro VI ese 11 de agosto del año 1492 sea curiosamente el año 1492 un año que marcó profundamente las coronas de Aragón y de Castilla se produjeron hechos bastante deleznables como por ejemplo la expulsión de los judíos pero también es el año de la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija se produce también la llegada de Cristóbal coronamérica y curiosamente llega Alejandro VI serán 11 años de papado y en esos 11 años le tocará vivir el año 1500 le tocará vivir un año santo en las puertas de Roma le tocará vivir todos esos aires renacentistas que en aquella época eran incipientes balbuceos pero que poco a poco se iban vertebrando estaban naciendo los grandes nombres del renacimiento en ese momento en el que Alejandro VI llega a Roma nombres como Donato Bramante nombres como Miguel Ángel nombres como Elpin Turicchio empiezan a evolucionar en ese momento histórico por lo tanto a Alejandro le toca vivir una efervescencia social cultural y artística que no va a tener precedentes que otros papas continuarán como por ejemplo Julio II pero ese impas de siglo ese impas de cambiar de época lo va a vivir plenamente Alejandro VI y en sus ítems como papa tal vez estaría la prevalencia del Vaticano esa posible unificación de las tierras italianas porque Italia la tenemos que imaginar en aquella época como un espacio físico la península el estado italiano no existía esto es muy reciente del año 1862 esos sueños expansionistas esos sueños de político porque es muy importante recalcar que a día de hoy un papa el papa francisco es un líder espiritual en aquella época no en aquella época el papa era un líder espiritual y era todo un político que ejercía poder dentro de los estados pontificios que tenían la misma capacidad de declarar la guerra como la tenía la corona de Aragón la corona de Castilla o el reino de Portugal pues todas esas vicisitudes acompañaron a la vida de Alejandro VI a la vida de sus hijos y acompañó innegablemente al devenir de lugares tan inhóspitos y lejanos en aquella época como es por ejemplo este lugar donde estamos haciendo el programa por lo tanto para mí fue decisoria el paso de Alejandro VI por la historia del Vaticano Es una delicia escucharte no sé si tú lo habrían dicho alguna vez pero lo explicas y cuentas las cosas de una forma brillante Vicente has mencionado algunos artistas de ese 580 que empezaba un poco a despuntar y precisamente Alejandro VI también fue pionero en apoyar en apoyar el arte de algunos de esos artistas que trabajaran para el Vaticano para él Efectivamente como le decía tal vez no sería el primer hecho que él querría hacer como papa pero sí que para él era muy importante el arte era muy importante la cultura porque el arte y la cultura innegablemente también van unidas a manifestaciones políticas Los Medici sin ir más lejos utilizaron el arte como un engranaje político y el papa Alejandro VI también lo hizo e independientemente del arte una cosa que a mí me gusta remarcar de Alejandro VI es su capacidad de intentar reordenar urbanísticamente Roma Roma en aquella época era un caos y el concepto ciudad o mejor dicho el concepto imagen de la ciudad surge con el renacimiento y surge con la ampliación de vila de avenidas la apertura de calles la oxigenación de las avenidas y eso Alejandro lo hizo magistralmente haciendo la famosa vía Alejandrina que para todo oyente que ha ido a Roma es esa gran avenida de la conciliación que hay desde el castillo Sant'Angelo hasta el mismo Vaticano pues esa avenida donde a día de hoy están todas las embajadas que reconocen el Vaticano como estado soberano y las tiendas de recuerdos y las tiendas de recuerdos efectivamente he estado en el Vaticano pues esa avenida la abrió Alejandro por lo tanto ya no únicamente hablamos de arte en cuanto a pintura en cuanto a escultura sino también en cuanto a urbanismo y eso es muy importante porque todo avance urbanístico va acompañado también de un cambio social en el lugar en el que se produce y ahí está el Alejandro VI político gestor administrador de Roma hablando del arte yo creo que es importante remarcar que la famosa piedad que yo creo que es una talla escultórica que todo aquella que va al Vaticano visita por obligación se hizo bajo el mandato de Alejandro VI como papa con un joven Miguel Ángel de 24 años Miguel Ángel tenía 24 años estaba comenzando el renacimiento porque Miguel Ángel tuvo una vida muy longeva por lo tanto seguir la vida de Miguel Ángel es seguir también la historia del renacimiento entonces que él fuera coetáneo a un Alejandro VI papa también nos dedica como es la base la siembra de ese futuro renacimiento que vendrá y hay por ejemplo hay catedráticas de historia del arte como Ana Baltierra que también participa bastante en Cadena Ser que dice que en el año 1497 fallece en extrañas circunstancias el segundo duque de Gandía Juan de Borja hijo del papa Alejandro VI aparece muerto en ese depósito insano de justicia que era el río Tíber y cuando lo sacan y el papa se da cuenta que es su hijo pues pasó lo que ahora llamaríamos porque tiene nombre una depresión en aquella época era un ataque de nostalgia pues bueno se dice que cuando Miguel Ángel talló esa piedad se inspiró en el rostro de María en el rostro de su amante más célebre que fue Banocha Catanei Banocha Catanei fue la madre de los hijos más célebres del papa Alejandro si tuvo nueve Lucrecia, César, Juan y Joffre tal vez son los mayormente inmortalizados en novelas, series y películas pues bien se dice que el rostro inspiró el rostro de Banocha y que el Cristo yaciente que aparece en sus brazos es probablemente el querido hijo del papa Juan de Borja aparte de esto aparte de este dato anecdótico que yo creo que también es importante remarcar San Prieto y Montorio en la Academia de los Españoles obra de Donato Bramante estando Alejandro VI como papa las famosas estancias borgianas con las grandes obras de Bernardo de Beto llamado Il Pintoriquio también obra del papa Alejandro VI y dentro de las estancias borgianas hay una obra magnífica que es La Resurrección donde aparece dentro de la historiografía del arte de Europa la primera representación de dos indígenas americanos esa obra tuvo lugar en el año 1494 dos años antes se estaba descubriendo todo aquello que venía de América y que era exótico a los ojos de la historiografía del arte y en esa obra de Il Pintoriquio también aparece esa primera imagen que tenemos en Europa de dos indígenas americanos y bueno yo creo que podríamos estar aquí hablando de su papel como comitente hasta mañana así que no quiera cortamos otro de los aspectos en los que destacó Alejandro VI el Papa Borja fue también en el mundo de la cultura en el mundo intelectual es decir no solamente él patrocinó una serie de artistas que luego se han convertido en referentes de la historia del arte universal él quizás fue visionario en esa idea de renacimiento con una mentalidad muy abierta encauzada sobre todo al conocimiento al estudio de ahí la fundación de la creación de la universidad de Valencia a comienzos del siglo XVI también hay que colgarle esa medalla de bueno se fundó en 1502 pero un proyecto anterior lo que ya nos está hablando que desde un principio de llegar al papado él tenía muy claro en la cabeza la idea de hacer en su tierra en su tierra natal una universidad precisamente para proyectar y dar a conocer el conocimiento valga la redundancia extender el conocimiento será primero en el año 1499 cuando él cederá la bula al cardenal Cisneros para crear la universidad de Alcalá de Henares actual Complutense de Madrid y unos años más tarde a partir del año 1501 es cuando se empieza a crear el conocido como Center de Estudios Lanau porque estaba en el carrer la calle Lanau de Valencia que es el antecedente más inmediato a la universidad de Valencia por lo tanto estamos hablando de su papel como creador de centros de formación de universidades y esto es curioso porque aquí sí que podemos lazar un hilo que une en gran medida Alejandro VI creando esa universidad de Valencia y a su bisnieto Francisco de Borja bajo su ducado se creó la primera universidad jesuítica del mundo en Gandía vemos ese papel importante de la cultura de la formación del saber que será un leitmotiv al que la familia Borja siempre va a acceder aparte de eso Alejandro VI fue protector de muchísimos intelectuales y humanistas de la época entre los que yo destacaría así a grosso modo tal vez Lorenzo Valla Lorenzo Valla ha pasado a la historia por ser el primer estudioso que se dio cuenta que la donación de Constantino era una falsa absoluta que lo que viene a significar en cristiano básicamente y nunca mejor dicho que esto de que el Papa sea dueño y soberano de los estados pontificios es una artimaña que se hizo a partir del siglo VIII pero que los papas aseguraban que era una donación que firmó de su puño y letra el emperador Constantino que al irse a Bizancio dejaba Roma en manos del papado pues un protector de Alejandro VI bajo la presión bueno presión no sería la palabra sino bajo la ayuda el apoyo de Alejandro VI será el que descubrirá entre otras cosas esto que le estoy diciendo y no fue únicamente Lorenzo Valla el que descubrió esto sino una cantidad inconmesurable de humanistas que se unían en torno a esa corte que era el papado porque el papado no únicamente era un centro espiritual el papado también era el centro del mundo en aquella época el mundo más inmediato a nosotros mismos por lo tanto cualquier cultura cualquier movimiento cualquier nuevo resurgimiento venía de allí todo el renacimiento que tenemos en la península ¿de dónde ha llegado? a través del Mediterráneo ¿y dónde tenía su origen? allí en Roma es fascinante ¿no? redescubrir un poco la figura de Alejandro VI el Papa Borgia el Papa Borja de la familia Borja que siempre a lo largo de los siglos se ha cubierto de un denso velo de oscuridad y de leyenda negra totalmente injusta desmerecida no voy a decir que tampoco fuera un santo pero desde luego que fue un un nombre absolutamente enorme normalizado un hombre normalizado a lo que había en aquella en aquella época ni mejor ni peor podríamos decir incluso que mucho mejor de lo que había en su ambiente más cercano y esto es un poco lo que hemos querido dar a conocer en estos últimos minutos aquí en Ser Historia de la mano de Vicente Lloret que es guía y estudioso de los Borja Vicente como decimos siempre a nuestros invitados muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia un placer haber estado aquí y únicamente para terminar decirle que como muy bien ha dicho no hizo nada que no hicieran el resto de familias que accedían al papado en aquella época el peso de la culpa de los Borja y esto es muy importante fue que eran extranjeros vemos que pasan los siglos y que desgraciadamente todavía juzgamos aquello que viene de fuera sin intentar ver la valía propia que puede llegar a tener desde luego que sí a ver si con estos minutos hemos conseguido remediarlo aunque sea un poquito Vicente muchísimas gracias un placer no tengo más que deudas 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 esto tiene que hacerse ya os sugiero majestad que dejéis que la inquisición haga su trabajo entre tanto podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos en pocas semanas todo el reino se estará demandando que aprecéis a los templarios y que confisquéis sus bienes Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Borja es una familia valenciana que aprovechando la circunstancia de que uno de ellos llega a ser Papa Calixto entonces van a instalarse en Roma donde ingresan en el Colegio de Cardenales y empiezan a ver una gran política así ascienden como otras familias de la época no es la única los Medici los Boncompagnis es decir hay muchas familias que van medrando y llega un momento en que su poder en Roma es tan fuerte que cuando eligen Papa Sixto IV este prácticamente descansa todos los asuntos de España sobre los hombros de Rodrigo Borja que va a ser el futuro Alejandro VI desarrolla una política sumamente importante y además con mucho éxito escuchábamos de nuevo un fragmento de un documental de televisión dedicado a la figura de Alejandro VI de Sexo Alejandro VI esto Isaías Lafuente ya tiene el corte para este fin de semana claro que sí un documental sobre Alejandro VI y Fernando el Católico era la voz de Luis Suárez numerario de la Real Academia de la Historia y nos hace quizás una referencia brillante sobre la importancia que tuvo la familia Borja y que justifica que estemos haciendo este programa aquí en el Palacio Ducal de Gandía gracias a Visit Gandía como hemos dicho al principio del programa y en este último bloque del espacio aquí de Ser Historia en la Cadena Ser lo queremos compartir con dos personas muy especiales que yo creo que son hemos estado comiendo con ellos el resto del equipo Ana Caballero Jesús Callejo y un servidor y el resto de compañeros de Radio Gandía y de Radio Valencia y el conocimiento que tienen de la historia del lugar del palacio y de sus protagonistas es muy grande José Manuel Prieto alcalde de Gandía bienvenido a Ser Historia que tal encantado de estar con vosotros y Valvina Sendra directora del Palau Ducal bienvenida de nuevo a Ser Historia porque ya estuviste con nosotros hace un par de años muchas gracias José Manuel alcalde casi podría decir que te traemos no como alcalde sino como historiador aficionado a la historia porque pocos alcaldes controlan tanto y pilotan tanto de la historia del lugar donde ejercen como tales como tú quizás uno de los titulares que ha salido en la comida y que tenía yo aquí anotado en el cuaderno es que el Palacio Ducal donde nos encontramos es quizás uno de los mayores símbolos del poder de la familia Borja bueno también del centro de la ciudad y el poder cívico se ha entendido básicamente con el desarrollo de lo que el palacio fue eso nos lo podrían explicar mejor quienes nos han precedido porque además lo han hecho de manera brillante pero este era el salón donde además se impartía justicia el salón donde el duque recibía a los invitados de la ciudad era el lugar donde sucedían algunos de los hechos trascendentes del ducado que entonces tenía prácticamente el poder de incluso controlar el destino de lo que el consejo municipal establecía es el centro del poder y es el centro de referencia porque en torno al palacio que no tenía la configuración urbana que hoy tiene había un espacio más amplio en la parte delantera sucedían algunos de los hechos importantes de la ciudad eso no fue siempre así pero en una época de la historia sí y Valvina tú como ama de llaves casi me atrevería a decir de este palacio imagino que trabajar aquí en un lugar tan absolutamente mágico como este palacio tiene que ser increíble recorrer sus salas antes nos has hecho una visita alucinante de la historia contando la historia de cada uno de esos lugares que es cierto que por los avatares del destino el paso del tiempo algunos de ellos se han transformado algunos de estos lugares pero el palacio sigue manteniendo esa esencia de Gandía y de los Borja del Renacimiento trabajar aquí es trabajar en la historia dentro de la historia de Gandía desde la edad media hasta la historia más inmediata el palacio ducal es el símbolo de Gandía en cualquier época y todos los que lo han ocupado ha supuesto para ellos ocupar la joya la joya de la ciudad así que trabajar aquí es trabajar en ese centro pero no solo ya digo de los Borja sino en ese centro de la historia de la ciudad donde casi todo lo importante ha pasado además el palacio es como el núcleo a partir del cual se extiende la familia y no deja de ser pues la propia identidad de los propios Borja sí antes hablaba Joan de cómo la fortaleza del Bairén va creciendo y es algo orgánico el palau exactamente igual es un edificio que se ha ido acoplando de hecho nace a partir de ese germen que es esa torre morisca que tiene al lado una necrópolis y que cuando entra pues después con lo que es la reconquista del reino de Valencia con la reconquista de Gandía empieza a configurarse cuando se empieza a configurar la villa empieza alrededor de esa torre a configurarse este palacio ducal es decir que es un palacio con muchísima historia y vamos que acompaña desde los orígenes y que va cambiando va cambiando de forma va cambiando de utilidades va cambiando cada personaje lo adapta a su gusto y a la función que necesita de cada una de las salas y así es hasta el siglo XIX José Manuel uno de los elementos que caracteriza este palacio desde el punto de vista artístico son sus artesonados y las obras de arte que por desgracia por vicisitudes de la historia tuvieron que salir hoy me comentabas que muchos de ellos se encuentran ahora en Madrid todo ello debía de hacernos imaginar que este palacio en su momento de mayor esplendor debía de ser pues algo realmente increíble alucinante si hay un precedente la abuela de San Francisco de Borja María Enríquez que fue una de las primeras grandes gobernantes de la ciudad trajo a la ciudad algunos de los mejores artistas del momento Pablo de San Leocadio pinta el retablo de la colegiata hay también una intervención de Pere Comte que era uno de los artistas uno de los arquitectos más conocidos del momento estaba trabajando en el gótico civil por ejemplo en la Yotxa eso sigue con la familia tenéis que pensar un palacio configurado de manera distinta al actual donde hay alfombras carísimas donde hay obras de arte de referencia está incluso documentado cuáles eran las obras de arte que aquí había quedan pocas pero se ha documentado que algunos de los cuadros algunas de las obras de arte de referencia que están repartidas en otros lugares de la península estuvieron alguna vez en el Palau el precedente artístico de primer nivel se inicia mucho antes de San Francisco de Borja y continúa después porque incluso también para su canonización se construye esa galería dorada que es un lujo para los sentidos la visión de la galería desde cualquier punto y esos mosaicos en el suelo que recrean episodios fascinantes todo eso estaba aquí era símbolo de ese poder y por suerte ha pervivido gracias a que en un momento determinante podía haber acabado en otro destino probablemente fatal no fue así por suerte pero la compañía de Jesús decide intervenir y comprarlo y ese fue el hecho que creo que salva el edificio y podría haber corrido ya digo una suerte distinta para todos por suerte no ha sido así antes no lo he dicho además de ser alcalde de Gandía eres presidente de la fundación del Palau Ducal de Sborja y imagino que un cargo de esta naturaleza de este de este sentido además de justificar el conocimiento que tienes de la historia del Palacio bueno pues abre un poco esa perspectiva para compartir con los propios habitantes de la ciudad la historia y lo que decíamos antes con otros invitados del programa que busquen aquí también al igual que en otros lugares de la ciudad de Gandía su propia identidad si el Palacio es una institución abierta a la ciudad creo que ese es el secreto de supervivencia y además lo comentábamos antes un ejemplo de gestión hay pocos edificios de esta entidad que requieren de una inversión muy potente además de la ordinaria extraordinaria hay que buscar muchas veces suplementar esa inversión para proyectos de mantenimiento del bien a nivel de infraestructuras pero también de todos sus elementos patrimoniales y eso se canalizó hace tiempo en una fórmula de colaboración institucional y después en una fundación hay una fundación donde además se pone de ejemplo o intento ponerla de ejemplo porque es ejemplo de las buenas cosas hay una proporción de titularidad que pertenece a la compañía de Jesús y una porción que es del ayuntamiento y son las dos instituciones las que cooperan para que el Palau tenga viabilidad futura y además un equipo de gestión cultural que no es porque esté aquí Balvina que es ejemplar un equipo de gestión cultural que lo ha referenciado como el edificio más visitado de la ciudad y uno de los mejores edificios del poder civil prácticamente de todo el territorio eso ha sido porque las cosas se han hecho bien porque podemos presumir de buena gestión en torno a este inmueble que como podéis ver requiere de un mantenimiento ordinario enorme pero también requiere de estar pendientes de todo aquello que vaya saliendo con líneas de subvenciones o líneas de ayuda para poner al sitio otros espacios singulares que de otra manera no podríamos mantener Balvina uno de los elementos que comentábamos antes en la visita y que te decía que me gustaría hacer hincapié es aparte de la belleza de las salas de la decoración que algunos de los cuadros por ejemplo el cuadro de la emperatriz Isabel de Portugal lo que hay ahora es una copia el original ahora está en el Museo del Prado una obra de Tiziano como digo durante el trabajo en las últimas décadas de rehabilitación de acondicionamiento y también de excavación arqueológica han aparecido algunos objetos de la vida cotidiana que nos acercan a ver cómo era esa cotidianidad insisto en el Renacimiento muy poquitos muy poquitos de hecho hablábamos de esos objetos de plata esas bandejas de plata que quedaban que quedarían en algún rincón guardadas y por eso han salido porque de aquí desaparecieron los muebles desapareció hasta la propia cerámica que se llevó a casas particulares en esa época en que los administradores de los duques de Osuna alquilaron el palacio por partes porque hay que pensar que el palacio al final fue una casa de alquiler de estancias y de lo poquito de lo poquito que quedó fueron unos elementos en plata que nos dejan ver pues toda esa suntuosidad un palacio que estaba lleno de marfiles que estaba lleno de plata que estaba lleno de oro que estaba lleno de alfombras de mucho terciopelo la imagen que tienen los cronistas de los duques o la gente que pasaba por aquí y era agasajada por los duques hablaban de una suntuosidad que de hecho pues claro se perdió pues cuando los duques de Osuna bueno los talles girón duques de Osuna deciden irse de aquí con el título de duques de Gandía con todo lo que tenía valor del interior y lo que no se fue perdiendo con esos administradores que iban abriendo las salas y habilitándolas como habitaciones incluso la Santa Capilla fue una habitación de uno de los administradores parece mentira que con un espacio tan pequeñito viviera una familia pues incluso el propio administrador vivía en esa Santa Capilla es decir que el daño que se le hizo al palacio fue grande y el recuerdo que queda Balbina de esos objetos que han llegado hasta nosotros esas bandejas esas jarritas de plata nos hacen recordar un poco como era la comida como era el trabajo en las cocinas en aquella época que me decías que no tenía parangón casi en otros palacios de la península en aquellos siglos XVI y XVII se decía que la cocina y los menús que se servían en la casa del duque de Gandía eran tremendamente conocidos en todos los señoríos cercanos incluso se decía que el tercer duque de Gandía el padre Francisco de Borja era un comilón era tan comilón que aparte de tener bueno que sufrió la gota tuvo muchísimos problemas al igual que después Francisco de Borja pero era tan comilón que se decía que llegaba a comer de una sentada lo que podían comer diez personas y con unos grandes menús comía grandes cantidades de hecho Francisco de Borja que hablábamos antes de que llegó un punto que tenía un problema de sobrepeso tenía un problema de sobrepeso no por la calidad de la comida sino por la cantidad de la comida que comían en su familia cosa que después pues cuando llega a ser verguer de Cataluña y con todo el cambio de vida llega a enflaquecer muchísimo y claro ese cambio es el que le produce en su organismo hablaba Santiago La Parra de las flatulencias vienen por algo y esas flatulencias vienen porque de comer tantísimo carne tan magra tantas cantidades de ser una persona con tanto sobrepeso a pasar a no comer y solo comer hierbas y pasarse la noche orando eso llegó a un desequilibrio de su cuerpo que no era resistible ni soportable José Manuel Prieto la vida aquí en el palacio de los duques de Gandía tenía que ser bueno pues lujosa como ha dejado un poco el reflejo la calidad de las obras de arte que había en el palacio sí bueno decíamos que algunas están repartidas por los principales museos de España hay una relación de cuadros de Tiziano de artistas imagina del nivel una ciudad que entonces era mucho más pequeña que crece alrededor de la corte del duque no podemos imaginar la Gandía de hoy una ciudad muy pequeña que se desarrolla fundamentalmente con la corte del duque alrededor del negocio de la caña de azúcar con particularidades que se cuentan que son ciertas nosotros regalamos como detalle institucional uno de los ladrillos del palacio que lo podéis ver representado por aquí con la doble corona que simboliza el doble papado de la familia Borja bueno pues esto se construyó en unos hornos para que veáis el carácter de emprendimiento de la familia unos hornos donde se cocían se utilizaron y cuando ya no necesitaban todo aquello desmontaron la infraestructura desmontaron los hornos pero era la propia familia la que se había encargado de la fabricación de este elemento que además está repartido en Castel Sant'Angelo en Roma hay algunas piezas también está repartido por donde la familia tuvo peso y protagonismo bueno pues es un ejemplo de cuál era el poder el poder y bueno la manera paralela como crecía la ciudad la ciudad se fue desarrollando alrededor de la vida y de la corte del duque y ya como última pregunta José Manuel Prieto alcalde de Gandía y presidente de la fundación del Palau Ducal del Sborja el palacio hoy sigue vivo sigue vivo imagino que habrá alguna serie de proyectos involucrados para ir mejorando y embelleciendo el palacio dentro de sus posibilidades y seguirá siendo ese referente número uno de la ciudad de Gandía si además de la conservación y ahí tenemos proyectos interesantes hay algunos por ejecutar que creo que van a ser referencia tenemos la tercera planta del Palau se acondicionó hace tiempo hace falta que tenga unos buenos accesos estamos trabajando en ese cuerpo de accesos para convertirla en una de las salas de referencia de la comunidad valenciana es una sala expositiva de primer nivel le faltan unos accesos desde la calle mejorar el entorno urbano y esto ya lo vamos a hacer en los próximos meses el entorno fundamentalmente de la calle Jesuitas para los que no son de la ciudad la parte trasera del ayuntamiento la que conecta el museo de Santa Clara el convento de las Clarisas el colegio de las Carmelitas el ayuntamiento y el palacio están prácticamente en el mismo vial esa zona está por regenerar y es uno de los entornos que va a embellecer el casco histórico de la ciudad da una idea de la trama urbana de cómo se configuraba de cómo se podía acceder hasta los principales edificios de la ciudad y tenemos pendientes inversiones también de conservación y de mantenimiento algunas potentes porque esta casa este palacio necesita de esa aportación y creo que lo merece porque cada línea de financiación que ponemos revierte en que también vayamos dignificando una infraestructura que ha mejorado mucho en los últimos años y que creo que es de referencia nacional y yo diría como soy de Gandía voy a decir también internacional claro que sí desde luego y además justificado no es por sacar pecho desde luego que sí y Balbina hemos estado hablando ya como última pregunta para ti de lo que hay dentro del palacio pero también la propia estructura del palacio el edificio lo hablábamos también hace un par de años en ese programa especial que hicimos de forma virtual durante la pandemia hablando de la arquitectura del palacio ducal es una arquitectura extraordinaria también una arquitectura extraordinaria que se ha ido fraguando con los años se ha ido fraguando con los siglos y que la ha configurado pues de todo pasando por la historia de la creación de la villa pasando por los Borja pasando por los Osuna y después pues en el siglo cuando lo compra en el siglo XIX, XX cuando lo compra la compañía de Jesús que pasa las repúblicas que pasa pasa una serie de vamos de acontecimientos dentro del palau que hacen que se vaya condicionando hasta la cisterna que pasa una guerra civil y es un refugio de la guerra civil es decir el edificio se adapta a la ciudadanía en todos los puntos y a los dueños y a la ciudadanía porque claro no siempre han sido los mismos los que han tenido esa titularidad y ha pasado por muchísimas manos y cada una de las manos lo ha adaptado a sus necesidades siempre hablamos del palau en la etapa de los Borja pero habría que también hablar de ese palau que pasa por el 20 eso también enriquece y da muescas a la historia del edificio por supuesto por supuesto por eso digo que siempre hablamos solo siempre resaltamos a los Borja que claro por supuesto son los que europeizan internacionalizan el palau Gandía el nombre de Gandía Francisco de Borja los papas pero sí que es cierto que el palau ha pasado por una serie de vicisitudes también diferentes ha pasado por una etapa de abandono que es clave entender lo que ha pasado en esa etapa de abandono esa compra por la compañía de Jesús si no se perdería ese palacio como ellos lo adaptan para poder vivir aquí de hecho gran parte de lo que vemos en la restauración del edificio no adaptada a las cartas como hablaba Joana ahora tenemos unas cartas de referencia en aquel momento no había cartas de referencia había que llegar y apuntalar el edificio para poder vivir porque estaba calificado de solar es decir estaba calificado porque tenían que venderlo sí o sí porque bueno se necesitaba la mujer del último duque Tellez Girón necesitaba dinero para pagar las deudas de su marido difunto y por supuesto necesitaba venderlo y como un solar es como se vende así que si la compañía no lo hubiera comprado no tendríamos palau pues toda esa historia que entra dentro del 19 del 20 es importante para el palau incluso la última la de decidir abrir el palacio al público con una gestión profesionalizada es otra de las decisiones y muchas adaptaciones que eso conlleva para que el palau pueda continuar manteniéndose y pueda continuar siendo símbolo y lugar de referencia de todas las personas que hoy mismo nos congregamos aquí poder hacer un programa de radio por ejemplo Decías Balbina que el edificio del Palacio Ducal ha pasado de mano en mano y a mí se me ha pasado esta hora y media larga de programa volando realmente es una satisfacción y un placer enorme haber compartido con vosotros José Manuel Prieto alcalde de Gandía y presidente de la Fundación Palau Ducal de Esborja y con Balbina Sendra directora de este Palacio Ducal de Gandía a los dos muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias y a mí me queda invitar a que vengan a la playa a comerse una fideuá y al palau claro que sí al palau al palau pues hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia dedicado a la familia a la familia Borja que hemos hecho desde el Palacio Ducal de Gandía un programa que no hubiera sido posible sin la colaboración de Visit Gandía gracias a todos los gandiense que han estado compartiendo con nosotros su pasión por la historia y quería agradecer como siempre hago en este caso a todos los compañeros de Radio Gandía y de Radio Valencia la ayuda que nos han prestado ese cariñoso apoyo en estas últimas semanas para poder realizar el programa especialmente a Julián Alejandro Jiménez y no me quiero olvidar de esos compañeros técnicos a quienes les voy a pedir un aplauso a todos ustedes para ellos Juanjo Rojo y Juanjo Moreno los dos Juanjos sin los cuales esta máquina del tiempo no hubiera podido volar muchísimas gracias y como siempre Fermín Agustí ha estado en la producción del programa aunque habría que decir también Balvin Asendra ha estado en la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales y grabándola absolutamente todo como siempre un aplauso muy grande para ella y no me queda más que despedirme delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER hasta la semana que viene gracias Gandía suscríbete a ser historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo a la SER los domingos a la una y media de la madrugada Cadena SER la radio